Saludos, he vuelto Muy buenas amigos A ver, no os voy a engañar La cara que tengo es la realidad Estoy cansado, estoy cansado porque acabo de llegar Una larga y dura jornada de trabajo Y me han sacado el parche cuando ni siquiera Me lo esperaba, el parche Debería haber salido ayer, pero los muy Fiesteros tenían fiesta el lunes y al parecer El parche se ha atrasado un día Y sale hoy, mañana ya estaré disponible En directo y lo primero deciros Muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchísimas gracias Por quererme tanto, muchísimas gracias por los comentarios Muchísimas gracias por sacarme una sonrisa Cada vez que dejáis un like Deciros todo esto y que nos vamos con el parche 8.4 que supondrá un cambio radical En el League of Legends No lo he leído, pero ya lo sé de antes Vamos con el parche 8.4 Objetos de poder de habilidad Las decisiones de los magos a la hora de comprar objetos Son muy sencillas Si necesitan maná, compran el único objeto de maná Y reducción de enfriamiento, Moreno o Omicón Después de eso, compran los mejores objetos de daño general Bastón del Vacío y Tormento de Liandre Queremos que los magos tengan más opciones Así que vamos a crear nuevos objetos de magos Y remodelar los antiguos Para proporcionar resultados más singulares y específicos Y para permitir que los magos Adaten sus compras al estado de la partida A los enfriamientos y a su estilo personal Vale, el capítulo perdido El coste total de 900 a 1100 Y además una pasiva única Prisa, 10% de reducción de enfriamiento Para que puedas mejorar un poco de camino Eco de Luden Se hace con el capítulo perdido Más tomo amplificador Más bala explosiva Y 915 de oro El coste total aumenta en 100 de oro El poder de habilidad reduce de 100 a 90 Eliminan en la velocidad de movimiento un 10% extra Y da 500 de maná 10% de enfriamiento Y una pasiva única Prisa, 10% de reducción de enfriamientos Así que tienes reducción de enfriamientos aquí Y además es un 20% por pasiva única Y por reducción de enfriamiento Perfecto Hextech GLP Se hace con capítulo perdido Revolver Hextech 850 de oro Aumentan su maná de 400 a 500 Ya no da vida Ya no tiene la eternidad O sea, no recupera maná equivalente al 15% Bla, 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 bla 10% de reducción de enfriamientos Como base Y pasiva única Prisa No se puede combinar Recordemos Es otro 10% Es un 20 en total por el ítem Pero no se podía combinar con el Con el eco de Luden Autorizado Menos helado Proyectil helado Ahora solo infringe daño Y ralentiza a la primera unidad golpeada Por misil O sea, cada misil cuenta para una unidad Pero si golpea a varias con un mismo misil No se prolonga Invierno más largo La ralentización del proyectil helado Es en lugar de 0,5 a 1 segundo Se prolonga Y el recto y estrecho El cono de proyectil helado Se ha reducido 10 grados El alcance del cono de proyectil helado Aumenta en 200 Bien Procentaje de ralentización del proyectil helado Del 65 al 40% Y la velocidad del proyectil de 2000 a 1600 Bueno Cambies sobre los ítems Bastón Del arcángel 100 más de oro Como coste Menos poder de habilidad De 80 a 50 son 30 menos Maná Aumenta Se trata de dar más Y la pasiva de la carga de maná Sigue siendo 750 Así que es mucho más Reducción de enfriamiento Del 10% Y la pasiva única de prisa Para que al combinar No recibas más Es un 20% Y ya está Y El abrazo del serafín Igual Los cambios del arcángel Son los mismos que para el abrazo del serafín Tormento de liandri Ya no tiene la pasiva Que otorga ojos de dolor Más 15 de penetración de mágica física Y lo que tiene ahora es una pasiva única Locura Al infligir daño a campeones El daño que inflige se aumenta Un 2% Por segundo Hasta salir del combate Así Hasta un 10% Si el combate es prolongado Mejora Esto por ejemplo Para rumble Le puede incluso mejorar Es verdad que pide la penetración Pero mejorar un 10% del daño Es curioso Actualizando la pasiva única El tormento Que era 2% de la vida actual Del objetivo por segundo Pasa a 1% de la vida actual Del objetivo por segundo Un pequeño nerfeo por ahí Disfraz encantado El poder de habilidad que da Es 10 puntos más De 25 a 35 Eliminan su pasiva única Que es la de los ojos de dolor Y le añaden una nueva Que es la locura Que hemos leído antes Morelo Nomicón El precio aumenta En 100 de oro La combinación de ítems Es diferente El poder de habilidad Se reduce en 20 Elimina Ya no da maná Ya no tiene reducción De enfriamiento única De un 20% Y lo que tiene es El toque de la muerte Más 15 de penetración mágica Fija Así que Morelo se convierte En un ítem de penetración fija Que puede ser muy interesante Y que no da maná Se vuelve también Un ítem potencial Por ejemplo para Rumble Y golpe maldito El daño mágico Infligido a campeones Les aplica heridas graves Durante 3 segundos Así que mantiene El reducir la vida Pasiva única El daño mágico Infligido De bajar un 35% Ya no aplica heridas graves Vale Eliminan la teca más pasiva De las heridas graves Ahora es diferente Y la pasiva única Los asignatos Y asistencia contra campeones Y enemigos Ya no restan El 20% de maná Se lo cargan No da maná Este ítem Ya Orbe del olvido Porque la penetración Mágica fija Mola No solo a la línea De tormento de liandre Receta Cristal de rubí Toma amplificador 665 de oro 1500 en total 25 de portabilidad 200 de vida Y además te da El toque de la muerte Que es el 15 De penetración Mágica fija Vincula hechizos Cuanto más combates Mejor Brisa de éter Vare necesariamente grande Y 700 de oro Pensaba que salía Con el olvido Porque se parece el ítem Qué raro 2800 de oro 100 de poder de habilidad Wow Velocidad de movimiento Del 10% Wow Los hechizos Que lancen los aliados Y enemigos cercanos Cargan el vincula hechizos Hasta un límite De 100 como máximo Así que todas las habilidades Alrededor Funcionan Cuidado Actividad única Activa única Se obtiene un máximo Del 30% de velocidad De movimiento decreciente Y 100 de poder de habilidad Durante 4 segundos Dependiendo de las cargas Consumidas 60 de cooldown Me parece un ítem Muy interesante Ojo con el detalle Me gusta mucho El vinculo a hechizos Sobre todo para personajes Rollo Evelyn Una Evelyn se hace esto Y puede tener 30% de velocidad Más 100% Más 100 de habilidad Más otros 100 200 Más 10% de velocidad De movimiento base Me parece una brutalidad De ítem Para un personaje de ese rollo Sombras gemelas Códice diabólico Brisa de éter 650 de oro Cost total 2400 Wow Me estoy equivocando demasiado Al leer Poder de habilidad 60 Velocidad de movimiento 7 Reducción de enfriamiento 10 Activa única Persecución Espectral Invocado de fantasmas Que es lo mismo de antes Los últimos cambios Son ajustes de la eficiencia El bastón del vacío 10 menos de poder de habilidad Rabadon Costará 200 menos Se hará con dos varas innecesariamente grandes Y 1100 de oro Y pasiva única En lugar de aumentar un 35 Será un 40% de poder de habilidad No es tanto Pensad que muchos ítems Ya no dan tanto poder de habilidad Han reducido el poder de habilidad en general Por lo que ahora que aumente un 5% más Solo lo equilibra Lo potencia un poco a este ítem Es mucho mejor Pero No es para tanto Centro de cristal de relay Aumenta en 10 de habilidad Vale Calle superior ¿Vale? Los cambios a la tople Ahora mismo Hay demasiados campeones Que superan sin esfuerzo La fase de calles Gunplant y On sobre todo Y sin necesidad Y sin necesidad De interactuar con el rival Que tienen enfrente Vamos a reducir el aguante de vida Y maná de algunos de esos campeones Y a debilitar sus capacidades De sobrevivir en top Desde una distancia segura También Vamos a darle algo de cariño A los campeones Que tienden a vencerlos Para que En general Sean una elección menos segura Además Traemos cambios para ataque intensificado No os olvides de echarle Un vistazo a la sección de la jungla Pues incluye un cambio A la alpeña explosiva Que afectará también A la calle superior Darius Vale Como coloso La característica principal de Darius Es su daño Y ahora mismo No le vendría mal Un poco más El enfriamiento del golpe atroz Es menor en los primeros niveles La relación de poder de daño Ataque total Aumenta de 140 base A 160 Cuando antes era solo 140 Y una corrección de error Hemos corregido un error Que provocaba Que golpe atroz a veces No infligiese daño A ciertas unidades Como El cortejo oscuro de Iori Que es la W Atrapar Penetración de armadura Del 5 al 25% Que era antes Del 10 al 30% O sea Empiezas con un 5% más Vas a castigar más Y además tiene un 5% más En el late game Gunplan Tanto Kleptomanía Como Garas del Inmortal Han hecho que Gunplan Cuente con opciones de aguante Que le permiten Arrollar en la calle Y alcanzar su progresión De final de partida Sin dificultades El parlamento El coste de maná En lugar de ser 42 niveles Será de 60 a principio A 40 cuando tenga subido Y el barril de pólvora Actualizado Escondido en el barril Los barriles ya no otorgan Visión de otras unidades Duración de 60 a 25 segundos NAR En el feo para Gunplan Los NAR Que juegan sin arriesgar Deberían tener menos impacto Y los que juegan De forma agresiva Deberían tener más poder Sobre todo Al principio de la partida Q Boomerang Recuperación del enfriamiento Del 45 al 60 Lo castigan un 40 En todos los niveles Ya no va a tener Tanta reducción En este caso como antes Brinco Daño básico De 20 a 180 De 50 a 190 Más daño en los primeros minutos Un poquito más en el late game Horn Horn cuenta con la mejor capacidad De duelo de su clase Se le dan también Los duelos Que no solo es uno De los mejores tanques Sino que además Se entromete En lo que debería ser La fortaleza De los luchadores del top A los tanques No se les suele dar Más los duelos Pero sus largos enfriamientos Y el daño explosivo Tienden a ofrecer A los luchadores Oportunidades claras Para enfrentarse A ellos y ganar Los márgenes De debilidad de Horn Son demasiado cortos Ya sea por el enfriamiento De la W O por la duración De la habilitación Del quebradizo Incluso cuando se planta Cara afuera de esos márgenes Muchos campeones No pueden lidiar Con el alto daño De carga candente Por regla general Por lo que El aliento de Fouye La W El enfriamiento Será aumentado En los primeros niveles Y será igual En el late game El daño De 10 a 18 Pasa de 12 a 16 Más al principio Menos en el late game Y la duración del escudo De 2,5 a 3,5 Y de 6 segundos De quebradizo De 6 a 3 De esta forma Buscan un equilibrio Creo que es un nerf Contundente para el campeón Pero bueno También es necesario Porque tiene una fase De early game Demasiado contundente Y una fase de líneas En general Daño básico De 30 a 110 A de 80 A 260 Aumentan su daño Y la reducción de daño Del 30 Más 30 de resistencia A 40 Más 40 A cambio Eliminan daño De la onda de choque Ya no inflige 50 a 210 Más 30% Blablabla El daño Va en relación Del daño O sea punto El daño global Disminuye En el late game Es el mismo al principio Y disminuye Tal y como aumenta Y además La relación del daño global También disminuye La proyección De armadura Y de resistencia mágica En general Nerfeo en el daño Poppy Embajadora de hierro El daño Lo aumentan Su pasiva vuelve a tener Los 20 daños Que tenía en early game Como en antaño Así que le recuperan Un poquito A lo que había sido Antiguamente Y la carga heroica Además aumenta En 5 el daño En los primeros niveles Y en 5 al final El doble Al impactar encima Sacará más daño Aún cuando impacte Vale Eso ya lo hacía Aumenta el daño De la Q En los últimos niveles De la vida Y aumenta el daño De potenciado de la Q En el caso de Renekton Jax El contraataque A través del contraataque Hemos corregido Un error que provocaba Que la mejora del contraataque Tardase 0,25 en aplicarse Y vamos a ver Que aquí se ha colado Pues el mazo helado Mazo helado Hay pocos campeones A distancia Que puedan permitirse Sacrificar daño Para optar al mazo helado Por eso Los campeones Básicamente La ralentización Es del 30 al 20% Punto Solo para distancia Los melees Los siguen teniendo igual Vamos con más campeones Evelynn Aumentan el daño De la E Como lo podemos ver Directamente Tanto el normal Como el potenciado Fildestix Al mago jumro original De League of Legends No le va demasiado bien Y no le vendría mal Algo de cariño Viento siniestro Los cuervos El enfriamiento Se reduce a 10 En todos los niveles Algo muy positivo Para él Pero que podría afectarle Más para jugarse Como support Daño adicional Contra monstruos Del 50 al 100 Positivo para la jungla Y eliminan El daño adicional Contra súbditos Viento siniestro Ya no inflige Daño adicional Contra súbditos Así que De una forma Intentan corregir Que no se juegue Como support Y por otra forma Intentan compensar La forma de la jungla La tormenta de cuervos Además Recibe una significante Reducción En su enfriamiento En la definitiva No tanto en el primer nivel Que son 10 segundos Pero si En su nivel máximo Es al 16 Calista Vamos a ver Estadísticas básicas El alcance del ataque Lo han reducido Para que garrase Menos o sea Más castigado De intercambio Su daño Ataque básico También ha sido Disminuido Y la velocidad Ataque básica Ha aumentado A cambio Crecimiento De la velocidad De ataque básica También aumenta Así que Van a potenciar El que su velocidad Sea mejor Pero intentan priorizar Que no tenga tanto daño Para no castigar gratis Centinela Eliminado Alma marcada Calista ya no tiene Velocidad de ataque Adicional cuando está cerca De su juramentado Alma marcada Calista obtiene 5, 10, 15, 20, 25 Daño de ataque adicional Cuando está cerca De su juramentado Vale Pues el daño Que le restan por un lado Se lo añaden por el otro Si está cerca Le aumentan el daño Y le dan la velocidad De ataque directamente Con estadísticas base Y el desgarrar La devolución del mana En lugar de 70 En todos los niveles Es de 10 a 30 Progresivo Kogmao La andana Biorcana De 3 a 5 Pasa del 3 al 6% Básicamente La última versión Lo nerferan demasiado Y intentan equilibrarlo ahora Para que el legend Tenga un poquito más de daño Y que se recupere el campeón Rengar El daño de ataque básico Disminuye El crecimiento de ataque Aumenta para que la larga Sea mejor La velocidad de ataque básica Sobre todo para que no se vuelven tanques De ataque básica Aumenta ligeramente Y el crecimiento de los ataques Disminuye un poquito La pasiva Depredador invisible Eliminado Ya no tiene un daño de ataque físico Del 1 al 20 Ni tampoco ese porcentaje de daño de ataque adicional Que tenía antes Que era del 1 al 20% Y del 1 al 20% Vale El porcentaje de daño adicional Sí que lo hace Y es del 1 al 25% Ahora es mayor Cuando va pasando tipo a la partida Nuevo Más retorcido Cuando Rengar ha conseguido Acumulaciones de collar diente hueso De los 3 campeones En el bosque retorcido La penalización por objetivo Ahora se reinicia Para que se pueda conseguir Una cuarta y una quinta acumulación Pero no una sexta Desplazamiento del salto objetivo Del 100 al 50% Velocidad del salto De 1600 a 1450% Y nuevo Miao Rengar responde con una frase Al conseguir una acumulación De collar diente hueso Y generar velocidad Actualizada la Q Ese cambio restaura La antigua funcionalidad De la Q de Rengar Ahora la Q inicia ataques Y también otorga Una mejora de velocidad de ataque A los dos siguientes ataques Vale El rugido de batalla Vemos como ha mejorado El cooldown Que va a ser menor ahora Y la moción por la cacería El alcance de visión del enemigo Es 1600 siempre Nerfeado El alcance de visión de Rengar Aumenta progresivamente Pero va a ser menor En el late game La velocidad de movimiento En lugar de ser de 40 Aumenta hasta 60% El minado del gatito De los críticos Rengar ya no asesta Automáticamente un golpe crítico Cuando salta bajo los efectos De su definitiva Y nuevo Garra sorpresa Ahora Rengar inflinge un 30% De daño de ataque total Como daño adicional Y reduce del 12 A 24 de armadura Del objetivo Durante 4 segundos Cuando salta bajo Los efectos de su definitiva Manada invertida El enemigo más cercano a Rengar Alerta De su presencia A todos sus aliados En un alcance de 1200 Y reconocer el terreno Los enemigos revelados Por emoción por la cacería Permanecen revelados Hasta que el hechizo se acaba Ajustes para Rengar Van a intentar ajustar Un poco su daño Y equilibrarlo con su utilidad Y que no se juegue como tanque Eso me parece bien Shibana El crecimiento de ataque adicional Es disminuido Y el mordisco doble El daño básico Del segundo golpe Pasa a ser En lugar del 40 al 100% Del 20 al 80 Nerfean Se reduce el ataque Por nivel Y también se reduce El daño de ataque básico De la Q Swain El coste de mana De la W Va a ser disminuido En los primeros niveles Para que pueda tratar Un poco mejor Y la ascensión demoníaca La curación básica Por objetivo por segundo En lugar de 15 a 45 Será de 20 a 50 Lo aumentan Y nuevo Alma edificado Se devuelve por completo El enfriamiento Y los fragmentos de alma Si Swain muere Durante la canalización De la ascensión demoníaca Corrige un error En el sombrero definitivo Ahora se reduce correctamente El enfriamiento De la ascensión demoníaca Y el umbral de la vida retroactivo De 150 a 1450 Pasada de 125 a 450 Menor cooldown O sea umbral de reactivación En los primeros segundos Y actualizado A punto hacia adelante El área de efecto Comienza un poco más En la dirección Del movimiento de Swain Con una alta velocidad De movimiento Vamos con Talon Le reducen la armadura básica Y aumentan su resistencia básica Para que pueda Tener un poco más de lógica Aguante mejor los tales En medio Para que pueda tradear Ya que al fin y al cabo Es un campeón de medio Tristana El tiro destructivo O tiro destructor Que es su definitiva De 100 a 70 Pasa 120 a 100 Su cooldown del primer nivel Es el cooldown al máximo Y además va a tener Más cooldown en los primeros niveles Le afecta bastante Twitch Contaminar El daño básico Ha sido disminuido En el late game Y además el daño adicional Por la acumulación Lo vamos a ver Sin ningún tipo de cambio Boliviar Manos arriba Boliviar tiene un kit binario Que tarde o temprano Habrá que actualizar Mientras tanto Queríamos probar Obligarle a tomar Decisiones más complejas En una partida Q No me compliquéis la vida Teno giratorio Velocidad de movimiento adicional En lugar de un 15% A 15 17,5 20 22,5 Y 25 Necesario Solo un 15% No es suficiente Y además Ahora te interesará Subir la habilidad Velocidad de movimiento adicional En lugar del 30 Al 50 Del 30 Al 60 Vas a correr muchísimo más Nuevo Errante profesional Cuando Boliviar cambia de dirección Cuando se dirigía hacia campeones enemigos Su velocidad de movimiento adicional Decae ahora a lo largo de un segundo En lugar de hacerlo de inmediato En otras palabras Esquivar y zigzagear No os ralentizará tanto Normal Era muy jodido el que te ralentizara tanto Porque pierdes la velocidad adicional Cuando vas tras un campeón Que es que no tiene ni sentido Que disminuya un poco Para cuando esquivas y vuelves Me parece perfecto Bien, bien, bien Frenesí Oso hambriento El enfriamiento de Frenesí Se reduce a la mitad Si se utiliza contra súbditos Además de contra monstruos como antes Esto puede hacer que se quiera jugar también en el top Ojo Rugido majestuoso Nuevo Rugido Empuja ligeramente hacia atrás a sus enemigos ¡Rua! Bofetón Los enemigos que estén en el aire O en un deslizamiento Antes del lanzamiento de rugido O sea, un knock-up Por lo que sea Reciben de 40 a 120 daño Y más 0,3 de poder de habilidad De daño mágico adicional Corrección de errores del oso temible Ahora aterroriza correctamente A Geraldo de la Greta invocado Si es que te lo había dicho, cariño Te dije que Que algún día volverías Regaja Deja algo para luego Vente aquí Descanso un poquito Que después tenemos que jugar partidicas Cuando salga El 8.4 Guapetón Es que Se vuelve loco Hasta me despeina Jeje Bueno, vamos a seguir con el pache Que me pongo nervioso Voy a olvidar Xin Zhao Xin Zhao es uno de los campeones Que más utiliza Pasiva Determinación De 20 a 80% De 15 a 45 Nerfeó la determinación Y el daño de ataque total Que aporta El viento se convierte en rayo La reducción de 0,6 a 0,5 El tiempo de lanzamiento básico Y la lanza realista La estocada lanza ahora Se inicia en la posición En la que Xin Zhao está Al final del lanzamiento Bien Eso es algo muy bueno E Carga audaz Salto del conejo Uff Los delimensiones de corto de alcance Ahora desplazan correctamente A Xin Zhao Hacia el objetivo Ay Si es que es tan mono Z Marca de la muerte Disminuye su cooldown Para el late game Zoe Por favor Enterradla Esto está Lo voy a leer Vale Esta lista de cambios Es bastante larga Si queréis un resumen Vamos a debilitar Los elementos más fuertes de Zoe Gracias Vale Estadísticas básicas La vida Aumenta El daño de ataque básico Aumenta Pasiva Más chispas El daño básico antes Aumentaba de 12 a 135 Ahora lo hace Igual Pero La forma en la que crece Es mejor Para el mid game Y después se ralentiza un poco Llegando al late game O sea Está un poquito más prolongado Relación De 0,25 a 0,32,5 Padel estelar Daño básico De 45 a 165 A de 45 a 105 Ya el daño básico Va a ser menor La relación Del 0,40 a 0,20 Necesario Nuevo Padel estelar No padeles estelares Padel estelar Ya no aplica El daño De más chispas A multis objetivos Tras El primer objetivo Gracias Gracias Porque es que Lo de más chispas Es que es una locura Al menos ya solo será A un objetivo El que sea antes Era una locura W La durada de hechizos Actualizado Avisa antes de cambiar de calle Los súditos Ya no sueltan fragmentos De teleportar Bien Nerfeado Por fin esto Porque es que Pillar un teleport random Y que también das un teleport O sea, te vas a base Teleport a va A línea Ya está Ventaja para ti Porque tú has comprado Y tú no puedes La velocidad de movimiento adicional A cambio va a aumentar Del 30 al 70 A 30 al principio Y después crece un poquito más rápido Para el mid game Y es lo mismo en el late Y la relación de probabilidad Se mantiene No, aumenta un 0,20 E Burbuja sonífera Eliminado Menos bostezos contagiosos El enfriamiento de burbuja sonífera Ya no se reduce de un 10, 15, 20, 25, 30% Cuando un campeón enemigo Se queda dormido Actualizado Adrenalina sintética Elimina el efecto de retargado Impide que el objetivo afectado Se quede dormido Vale Perfecto Un nerfeo No sé hasta qué punto Zoe va a quedar completamente eliminada Porque sigue teniendo muchísimo daño Y es un campeón que puede aportar mucho Pero sí que es verdad Que recibe un impacto Y que ahora quizá los traders Los puedas castigar mejor Daño adicional contra súbditos Eliminado Eso duele Los ataques básicos Ya no infligen 5 daño adicional A los súbditos en la calle Vale Básicamente ya no das un 5% extra Te jodes y farmeas bien Línea de moneda antigua Velocidad de movimiento de 0 a 5 En cada uno de estos ítems La línea de escudo de reliquia Su vida disminuye En 25 cada uno de los niveles Y además en último nivel Vestigio de aspecto Reducen en 100 el coste Y a cambio Se reduce Un 150 de vida Desaparece el cuchillo de furtivo Eviten de la jungla Desaparece completamente Cuchillo de furtivo Es casi obligatorio En la cena profesional Ya que proporciona A los equipos Visión suficiente Para evitar gran parte De los peligros Del principio de la partida Final de ingenio Tío pues si desaparece Se equivale a la runaría En la mayoría de partidas Así que por ahora Lo eliminamos sin más Wow Pues ahora como van a guardear Esto si que es importante Cuidado como puede afectar esto A la jungla Final de ingenio Vale Disminuye 100 de oro Daño al golpear Aumentan 2 La resistencia mágica Robada por ataque Aumentan 1 punto Y la máxima resistencia Mágica robada Sigue siendo 30 Nuevo Acción a distancia Los campeones a distancia Roban la mitad De resistencia mágica Pero tienen el mismo límite Me parece bien Uff Esto le pasa factura Como personajes como Cogmeow Precisión Nuevo Compartir Eligir precisión Como brujería O dominación Otorga algunas estadísticas De la rama principal Y algunas de la secundaria En lugar de 18% de velocidad de ataque Es 9 velocidad de ataque Y 9 de portabilidad O 5 de daño Lo mismo que se repite En este caso Con dominación y precisión Y precisión y brujería En lugar de 9 Es 9 10 Y 6 Y 9 10 Y 6 También O sea con brujería y precisión 16 O otro Vale Simplemente no se ajuste Runa clave Aumenta el daño Se reduce la amplificación Del daño De los primeros niveles El ataque intensificado De 30 a 120 Pasa de 40 a 180 Y la amplificación de daño De 12 a De 4 a 12 Por nivel del campeón O sea Los primeros niveles Será peor Pero a la larga Será mejor Valor Fuerza Eliminado el incrementable Autorizado Reorganizado Hemos movido el incrementable A la fila de vitalidad Nuevo Revestimiento de huesos Demasiados tanques Tras recibir daño De un campeón enemigo Los siguientes 3 hechizos O ataques infligidos A ti Te harán un 20 a 50 Menos de daño Dependiendo de tu nivel Duración de 5 segundos Enfrimiento de 45 Demoler sin cambios Fuente de vida Sin cambios Resistencias Por ahora hay 4 runas En esta fila Sin cambios para todos Menos para fuerzas renovadas Que ha aparecido aquí Vitalidad Sin cambio para sobrecrecimiento Para abertezar Nuevo Inquebrantable Actualizado Reorganizado Hemos movido Inquebrantable De la fila de fuerza Y eliminado Las fuerzas renovadas Si hemos movido Las fuerzas renovadas Vale Inspiración Cronómetro iniciado Se transforma En cronómetro Más avanzada La partida Nueva runa Tónico de distorsión temporal Bueno Momento oportuno Está deformado Los patrones de ataques Sobre todo Del primer lanzamiento De una definitiva Así que vamos a posponer La posibilidad De usarlo Además la duración Aumenta de las posiciones Es otro elemento Del poder oculto Vale Suntuoso La rama Inspiración Ya no aumenta La duración de las pociones Artilugios Momento oportuno Dando cuerda Cronómetro iniciado Se transforma En cronómetro Tras 10 minutos Si no 6 Para que el primer uso La definitiva Tenga un efecto Y que no sea porque sí Más allá Eliminado Cuerpo celeste Y nuevo Tónico de distorsión temporal Sediento Las pociones Elixires y galletas Duran un 20% más Y se de poder Bajo los efectos De pociones Elixires o galletas Se obtiene un 5% más De velocidad de movimiento Jungla Las 4 piñas explosivas Van a tardar Un poquito más de tiempo En salir En lugar de aparecer Entre los 125 y 140 segundos Era entre los 300 y 330 Porque esto tenía Al fin y al cabo También una repercusión Sobre todo en la parte superior Lo que top tenía Demasiada repercusión Los top lanes también Estaban muy incómodos Por la presión que esto genera Etcétera Me parece bien Cruces centrales Eliminado a larga distancia Los cruces ancestrales Ya no reciben menos daño De los ataques básicos A distancia Así que los campeones ranked Podrán farmear muy bien Contra ellos Y además castigar mejor Por el movimiento que tienen Mano del varón Consiguir una mejora del varón Al final de la partida Debería tener un gran impacto Permitiendo que el equipo Que la tenga Aseriar las torres De los inhibidores Parece que no está Haciendo su trabajo Lo suficientemente bien Así que vamos a aumentar El daño de la proporción A medida que avanza la partida Estadísticas adicionales De 25 de daño de ataque Y poder de habilidad A 24 de daño de ataque Y 40 de poder de habilidad Para equilibrarlo Estadísticas finales A partir del minuto Antes eran 40 de daño de ataque Y poder de habilidad En el minuto 27-30 Ahora será 48 Y 80 de poder de habilidad En el minuto 40 A partir del 40 Es decisivo un Nashor Porque 80 y 48 Quizás en el daño de ataque No se note tanto Pero en poder de habilidad Es bastante Es una mejora de 40 de daño Y en el caso de daño de ataque Sigue siendo importante Mejora de súbditos Una gran corrección Mejora Hemos corregido un error Que provocaba Que el daño de ataque adicional Por ejemplo El más 50 del mano del varón Y el más 100 del estandarte De mando No afectase a los ataques De los súbditos De asedio potenciados Contra estructuras Es más importante De lo que parece Ya que los súbditos De asedio potenciados Infligen el domio de daño A las torretas Nuevo Aguante de los súbditos lanzadores Los súbditos lanzadores Potenciados reciben Un 50% menos Del daño de campeones Y corrección de errores La mejora de reducción De enfriamiento Del área del mano del varón En sus súbditos Ahora reduce correctamente El daño de los proyectiles Del huracán del runar Perfecto Porque ahora van a hacer Más daño también Sobre objetivos Mejora del dragón anciano Reparición en lugar De 10 a 8 minutos Va a aparecer 2 minutos antes El primero sigue apareciendo A los 6 minutos El segundo aparece A los 8 minutos Nuevo Más anciano Las mejoras del dragón anciano Después de la primera Otorga efectos más potentes La primera mejora No cambia Incluimos los valores Para que podáis compartir O sea El primer dragón anciano Sale en 6 minutos El segundo sale En 8 minutos ya En lugar de 10 Y además El segundo es esto Duración de la mejora De 150 a la primera A 300 en las siguientes Así que pasa De ser 2 minutos Y medio A 5 minutos Es una barbaridad Daño de ataque De la quemadura De 45 Más 45 A 135 Más 90 Hola colega Eso es una barbaridad De daño ¿Vale? Porque O sea Lo máximo de dragones Que podías pillar ahora Eran En este caso 5 ¿Vale? Por lo que Tú podías llegar A un máximo Ahora mismo ¿Vale? De unos No sé si eran 280 270 270 Lo he calculado Para no liarme Y ahora Pasamos a tenerlo 90 Imagínate que has conseguido 5 dragones elementales Son 450 Más 135 Menos 270 Significa una mejora potencial De 315 puntos De daño Que aumenta el dragón En la segunda unidad Mejora del dragón elemental Del 50% de efectividad De las aceleraciones Del dragón elemental Para primera Al 100% En las siguientes Tienes 3 dragones infernales Lo multiplicas por 2 O 3 de montaña Lo multiplicas por 2 O 3 de océano Lo multiplicas por 2 O 3 de nube No pasa nada Eso no importa Bueno, importa Pero no tanto Honor Es una barbaridad O sea, el dragón Y el Nashor Las partidas ya Más de 40 minutos Difícilmente van a durar Honor Estadísticas de honor Ahora veréis Estadísticas personales De vuestros sonores Recientes Cuando recibís recompensas de honor Como un fragmento de llave O Un orbe O una cápsula Hemos revertido los cambios En la tabla de puntuaciones De la última versión Correcciones de errores Múltiples Y Próximos aspectos Y cromas Harvan Cuarto Estrella oscura Y swing Maestro dragones Chavales A petarse la pasta Yo mira Voy a sacar estos 10 euricos Y para allá que van Si es que Es un gran momento Un parche Que va a tener Muchísima implicación Unas skins que molan Chavales Son las 2 Menos 20 No hay ningún croma Pensaba que sí Por lo que habían dicho Y esto Es hasta donde Hemos llegado Muy buenas noches Muchísimas gracias Os ha gustado el parche Dejadme una sonrisa Y no olvidéis A petarse la pasta Buenas noches Uy que tiro los cascos Cariño Vámonos Bye Bye ¿Vo? 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 Gracias.